UCE es una marca sueca, 100% natural y bueno, tenemos franquicias en toda España. La clave principal es trabajar todos los días, salir a parques, conocer gente, interactuar con sus mascotas y bueno, darnos a conocer un poco. Nuestro punto fundamental es hacer trato directo con el dueño de la mascota para darle un trato personalizado, poderle contar un poco sobre nuestros piensos, sobre sus ingredientes y pues bueno, así cubrir todas sus necesidades, todas sus preguntas y todo lo que podamos ayudarle como expertos en nutrición que somos. Gracias por ver el video.